Gracias por continuar con nosotros. La Policía de Infancia y Adolescencia de Tuluá realiza campañas en la región para evitar el aumento de maltrato infantil. La recomendación es denunciar cualquier caso. Desde inicios de la pandemia aumentaron las denuncias por maltrato infantil en medio del aislamiento obligatorio por el coronavirus. El gobierno departamental pidió a la comunidad reportar los casos y evitar que se continúe con esta problemática. Desde el corazón del valle se adelanta también campañas de prevención para evitar este flagelo en los hogares de la región. La Policía de Infancia y Adolescencia en el marco de su programa Abre Tus Ojos venimos adelantando actividades preventivas en los núcleos familiares y en la comunidad en general para evitar lo que es el maltrato infantil dado que a raíz de la pandemia se han incrementado los casos de intolerancia a nivel del núcleo familiar en el interior de los hogares y también se ha evidenciado muchos casos de violencia contra la mujer. Entonces la idea es seguir enfocados y realizando actividades preventivas y de sensibilización en diferentes puntos de la ciudad dado a que también el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Entonces también vamos a estar realizando unas actividades importantes en el marco de esta conmemoración y pues así llegar a todos los hogares y evitar de que estas situaciones de violencia vayan disminuyendo y así evitar la vulneración de derechos de los niños y de las mujeres. En el año 2019 se reportaron 3.000 casos de maltrato en el departamento con casos de maltrato y abuso sexual infantil. Desde el área de infancia y adolescencia se recomienda estar atento a los signos del arma con los menores y tener mayor comunicación para saber si los niños están siendo víctimas de algún abuso. En el marco de la ley de infancia y adolescencia da unas responsabilidades a la sociedad, a la familia y al Estado dado a que también allí también la sociedad puede darnos a conocer cualquier tipo de situación que se presente en cualquier hogar o que se evidencie que un niño pueda estar siendo maltratado y también pues en el núcleo familiar que se vea la violencia y pues es allí donde también es un foco importante para motivar a la denuncia que la ciudadanía nos informe cuando se presente cualquiera de estos hechos. La denuncia puede hacerle algún familiar, amigo o vecino. Es indispensable para salvar y atender a los menores de seguir siendo víctimas del maltrato y abuso sexual. En el departamento también existen otras líneas de atención psicosocial, como la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación y la línea 155, que es la que es para las mujeres víctimas de violencia de género y que en ella incluye niñas y adolescentes.